Promociones y representaciones artísticas, a turno por representación Y nuevamente la banda, Mil Rosario Es un ranchero de arena moda, que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casi virgen Saco rojo, tercio, pelo, amarillo, el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy El más bonito que tiene el ranchero sombrero Se paga sus guantes en un lado, en la bolsa te cita rosa en las uñas Una bacha va comiendo palomitas, eso no se lo quita Sus guarachos pura onda, son de suela, plata forma Tienen cierres toperoles, dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano, de un patín matur marrano Y además, son del charo Ja ja ja, que chido es 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 Es un ranchero en plena moda, que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casi virgen Saco rojo, delcio, pelo, amarillo, el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy Es lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de paja, sus guantes en un lado, en la bolsa te cita rosa en las uñas Sus guarachos pura onda, son de suela, plata forma Tienen cierres toperoles, dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano, de un patín matur marrano Y además, son del charo Ja ja ja, que chido es 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 Ja ja ja, que chido es